Y en redes sociales circula un video que denuncia la presunta agresión de un agente de tránsito a un menor. La Secretaría de Movilidad rechazó esta acusación. El video grabado durante un operativo en Robledo, Aures, al parecer cerca al CAI de la 80, muestra a un niño herido en una de sus mejillas y algunos transeúntes que acusan al funcionario. Sin embargo, luego del incidente, el uniformado aseguró que no hubo altercado alguno y que se trató de una acusación sin fundamento por parte de un hombre en estado de embriaguez. Dentro de esas investigaciones hablamos también con el agente de tránsito al cual están acusando de esta agresión, en la que rechazamos cualquier tipo de aseveración en este caso. Toda vez que la gente dice que no hubo una agresión, ni un altercado, ni con adultos, ni con el menor, no entendemos el por qué llega un grupo de adultos incluso en estado de embriaguez agrediendo a la gente de tránsito con este menor. Seguimos haciendo las investigaciones porque son varias las versiones de la lesión del menor.